El reporte, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. ¡Atención! En Italia, incendio revela esclavitud. Un incendio sorprendió a los vecinos de la localidad de Prato, en la Toscana italiana, consumiendo un dormitorio improvisado en una fábrica de ropa operada por chinos. Este fuego se saldó con siete trabajadores, cinco hombres y dos mujeres muertos, dos muy graves, dos lograron escapar con heridas leves y solamente ha sido identificado uno de los cadáveres inmigrantes chinos sin documentos. La ciudad toscana de Prato se ha convertido en un centro de fábricas operadas por chinos que producen prendas de vestir de bajo costo para minoristas internacionales. Muchos de los trabajadores inmigrantes ilegales viven allí, en las plantas en donde trabajan. La tragedia desveló un nutrido grupo de inmigrantes que viven condiciones de esclavitud. Trabajan 16 o 18 horas al día a razón de un euro por hora, solamente con derecho a dormir un rato y apenas llenar el estómago. Así es, una esclavitud, una esclavitud económica en pleno siglo XXI, en la Europa del siglo XXI. En fin, no nos vamos muy lejos porque en Ucrania habrá un golpe de Estado. El primer ministro ucraniano, Mikhail Azarov, ha denunciado que las masivas manifestaciones que tienen lugar en el país se parecen a un golpe de Estado y ha acusado a la oposición de utilizar métodos ilegales. Estas manifestaciones de la oposición, que son pre-europeas contra el gobierno, estallaron a causa del rechazo del mismo a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea tras la presión de Moscú. Sin embargo, en Washington, la Casa Blanca descartó que las actuales manifestaciones en Ucrania constituyan un intento de golpe de Estado, al mismo tiempo que calificó de inaceptable, ¿me ha oído usted? Inaceptable la represión policial. Por cierto, Naciones Unidas usarán drones también. Naciones Unidas usará aviones no tripulados, obviamente desarmados. Los primeros drones que usarán la ONU para vigilar el este de la República Democrática del Congo serán lanzados este martes, según anunció Naciones Unidas. El despliegue de estos aviones desarmados, no piloteados, por vez primero usados en la República del Congo y en una operación de mantenimiento de paz de Naciones Unidas, servirán para reforzar la misión de la ONU en el país a cargo de la protección de los civiles. Y mientras tanto, de regreso aquí a nuestro país, en México, aprueban en comisiones la reforma política. Esta contempla, entre otras cosas, la reelección de alcaldes y legisladores, la creación de un nuevo Instituto Nacional Electoral y la independencia de la PGR reconvertida en Fiscalía del Estado. La ley pasa al Pleno, en donde se discutirán las reservas que la oposición ha registrado, en candados que realmente afectan el espíritu de las reformas. Ya sabe usted, ¿no? La reelección de legisladores, por ejemplo, pues tiene el objetivo de vincular a los legisladores con sus ciudadanos, pero si en los estados de la República va a recaer la decisión en los congresos estatales, pues ya sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, eso afecta el espíritu de las reformas, de tal suerte que estas reservas serán discutidas en el Pleno del Senado de la República. Una vez aprobada la reforma político-electoral, ya se sabe que esta será la llave para poder discutir la madre de todas las reformas, es decir, la reforma energética. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplíe su mundo.